No. Jamba. 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 ¡Jamba! ¡Jamba! ¿Te llamó Elena? Sí. Toma. Esta carta es para vos. Fui a buscarla en Aeroparque. ¿Qué pasa? ¿Te largó? Bañate y perfumate a fondo Gordo Esta noche debutás Palabra No ¡Qué hice! ¡Se me hizo! ¿Conocés a la que está bailando con el gordo? Ni idea Aquí dentro de una hora puede pasar cualquier cosa ¿Son amigos tuyos? Algunos ¿Por? ¿Habías estado antes en una festichola como esta? Sí ¿Te molesta? Bueno, supongo que sí Y además celos Soy un estúpido, ¿verdad? No, Rico Aquí lo tenés que estar ¡Ya! Te llevo Tomaré un taxi Hacerte perder lo que viene sería cretino y egoísta Oíme En serio ¿Estás celoso? No estés tan segura Pensá que si me voy es porque quiero Gracias por lo que hiciste por el gordo Chao Gordo Javier ¿Y yo? ¿Y vos qué? Está muy bien acompañado Guillermo, creo que sí, me gusta y la tengo loca Hermano, no me estará cargando ¿Y para qué? Ella te eligió sobre los tipos aquí Tienes razón Que rica está Si se produce, te juro Es un hecho, gordo Será la noche más feliz de mi vida Gracias, Guillermo Sos un chico, gordo ¿Chico? Espera que se produzca Matto, Guillermo Matto Chao Chao Cariño Oh No ¿Es que va bien? Cuídense que está el finodiza ¡Bruja! ¿Tenés dónde llevarme? Mío no, pero... ¿Coche? No Entonces todo lo tengo que resolver y aportar yo Bueno, todo creo que no ¿Seguro? Seguro Y supongo tendrás hora fija para volver a casa No Al fin, una favor Vamos Espera, tengo que cambiarme No, no te dejo, solo un segundo A ver si te roba Pasa Loco Pónete cómodo Si quieres darte una ducha Ahí tenés el baño Allí, whisky O lo que quieras Pero no tomes más Digo Estás un poquito mareado ¿Pero eso? Vuelvo enseguida O mejor Te llamo Pero sin disfraz Los dos, ¿eh? Ya mato No, noo No, no No, no Pasa Ayúdí Pasa Javier, Javier, ¿qué esperas? Ya, ya voy Permiso Baby Ya, ya voy Ya, ya voy Ya, ya voy